El aumento de desempleo de 400 dólares por semana que ha firmado y ha extendido el presidente Donald Trump les daría a los estadounidenses un promedio de 708 dólares por semana aquí en Estados Unidos porque también se dice que más o menos 950 mil personas no van a calificar para estos beneficios. Estén seguros de mirar este video hasta el final para que puedan entender todos estos detalles que les voy a presentar en este video. Amigos, como siempre les tengo que decir al final de este mes de agosto vamos a tener una rifa de 500 dólares donde voy a escoger a 5 ganadores y cada ganador va a venir ganando 100 dólares. Lo único que tienen que hacer en este momento es suscribirse, prender esa campanita para que no se pierdan ningún video y se notifiquen cada vez que subimos uno y también comparten este video en Facebook o con todas las personas que ustedes conozcan para que ellos también estén informados de todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Y ya dicho eso, vamos directito al tema de hoy. Primero le quiero mandar muchos saludos a Rocío ya que ella fue la primera persona que comentó en el video anterior. Pero bueno, el memorándum del presidente Trump para aumentar los beneficios del desempleo les daría a los estadounidenses desempleados 708 dólares a la semana en ayuda total. Y este es un promedio amigos, nomás les quiero explicar esto. Esta cantidad que les acabo de mencionar de 700 dólares es un averaje o un promedio a nivel federal contando todos los estados. Pero nomás tengo que decirles esto, cada estado más que obvio es diferente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en California lo máximo que pueden recibir al nivel estatal, ¿verdad? Son 450 dólares. Hay otros estados que a lo mejor solamente sean unos 230 dólares. Pero este es el averaje a nivel federal. Aquí los 708 dólares que les acabo de mencionar están contando el estatal y también los 400 dólares que ha firmado en el memorándum y ha extendido los beneficios el presidente Donald Trump. Por ejemplo, en los estados de Louisiana y Mississippi, los desempleados podrían esperar respectivamente entre 583 dólares y 587 dólares en promedio por semana, que sería la cantidad más pequeña en relación con otros estados. Como les he dicho, cada estado es diferente. Y aquí para que vean la diferencia, Hawaii, otro estado aquí de Estados Unidos, ellos ofrecerían más o menos 856 dólares a la semana. Ahora, el estado de Massachusetts y North Dakota ocupan el segundo lugar, donde ellos darían 826 dólares por semana a las personas que están desempleadas. Para aclarar, amigos, no todas las personas van a venir recibiendo 800 dólares por semana. Como les he dicho, cada estado es diferente. Ustedes me han mencionado, ¿verdad? Que en el estado de Florida, creo que en el estado de Florida, al nivel estatal, lo máximo que ustedes pueden recibir es más o menos 200 dólares, si me recuerdo bien, que significa, ¿verdad?, si ustedes califican para esta extensión del desempleo, ustedes van a venir recibiendo más o menos 600 dólares por semana. Pero los datos que les voy a presentar en este momento, no todas las personas van a calificar, porque muchas personas sí van a quedar afuera. Pero bueno, ahorita aproximadamente 30 millones de estadounidenses están recibiendo los beneficios del desempleo entre los programas estatales tradicionales y un nuevo programa federal para los trabajadores autónomos y otros trabajadores según el Departamento del Trabajo. Ahora, amigos, estos datos que les voy a presentar ahorita es muy, muy importante, así que pongan mucha atención. Se calcula que alrededor del 6% de todos los beneficiarios regulares del desempleo reciben menos de 100 dólares por semana, que viene siendo un cuarto de las personas que están en este momento en el desempleo. En otras palabras, alrededor de 950 mil personas no recibirán ayuda federal adicional por el desempleo según un análisis de los datos más recientes del Departamento del Trabajo. Ok, como les he venido diciendo, para que ustedes puedan calificar para la extensión del desempleo de 400 dólares, ¿verdad?, que va a ser retroactivo empezando a agosto primero, para poder calificar, ustedes por lo menos tienen que recibir al nivel estatal de los beneficios del desempleo en este momento de 100 dólares para arriba. Si ustedes reciben 99 dólares, 98, 30, 50, 60 dólares, cualquier cantidad menos de 100 dólares, ustedes no van a venir calificando para la extensión del desempleo. Ok, por eso aquí en este análisis dice que 950 mil personas no van a calificar para esta extensión. El comité para un presupuesto federal responsable estima que los 44 billones de dólares que tienen en estos fondos para la extensión del desempleo solamente van a venir durando 5 semanas. Es como se los he venido mencionando, ¿verdad? Porque en este memorándum que firmó Donald Trump decía que iba a durar hasta diciembre o hasta que cuando se agoten los fondos. Los fondos se van a agotar mucho más rápido que diciembre. Por eso se estima que duraría solamente 5 semanas. Bueno amigos, esa es toda la información que les tengo por hoy. Nomás se las traigo para que ustedes vean, ¿verdad? Que ya cuando empiecen a mandar este dinero del desempleo que dicen Donald Trump y Steven Minucci van a empezar a mandarlo de una semana a dos semanas en este mes de agosto. Cuando se empiece a mandar, desafortunadamente no todas las personas van a calificar. Y como se los he presentado, más o menos 950 mil personas, ¿verdad? No van a calificar para este desempleo, ¿verdad? Sería, la verdad eso es una cantidad muy grande, pero eso es lo que está ahorita sobre la mesa. Si les ha gustado este video, estén seguros de suscribirse, de prenderse a la campanita. Que llegar a este video a mil likes, la verdad se los agradecería muchísimo. Y no se olviden amigos, al final de este mes vamos a tener una rifa de 500 dólares. Así que suscríbanse para que no se vayan a perder esa rifa y esa oportunidad de ganar algo de dinero. Pero es toda la información que les tengo. Lo único que les pido es que se cuiden y nos vemos para el próximo video. Gracias por ver el video.